A pesar de que la semana pasada ya tocamos este tema, la situación va empeorando. Y por si se perdieron ese video, se los resumo de una forma muy 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 rápida. La skin de la Flatline del actual evento Sun Squad es Pay2Win. Esto porque la mira de hierro que tiene es más cómoda que la mira de hierro normal de la Flatline. Por este motivo, mucha gente gastó dinero para comprar la skin pensando que siempre iba a ser así y a las pocas horas Respawn confirmó que esto se trataba de un error, que próximamente lo iban a corregir. En ese mismo video les dije que muy seguramente esta es una nueva manera de estafarnos entre comillas con skins para armas ya que Respawn sabe que la gente suele reaccionar así ante este tipo de miras Pay2Win. La solución que Respawn propuso es que simplemente van a agregar una mira un poco más grande y estorbosa como lo es ya normalmente la mira de hierro de la Flatline. Pues la novedad del día de hoy es el concepto original de este skin para la Flatline. Y a pesar de que en el video pasado, por ejemplo, les mostré este diseño el cual se supone ya es el terminado y ahí tampoco se incluye esa mira que les mencioné, lo que les mostraré a continuación es el concepto inicial. O sea, ni siquiera está modelado en 3D, solo es el puro dibujo. No sé si se filtró, no sé si el mismo Respawn lo hizo público o alguno de sus artistas, pero lo realmente interesante e importante de este concepto es que desde aquí ya se ve que tiene la mira que actualmente tiene el skin. No la que Respawn nos mostró en su Twitter argumentando que le faltaba. Así que sí, al parecer Respawn nos está engañando, nos está mintiendo y posiblemente no se esté estafando de esta manera. ¿Cuál es la lección del día de hoy? No compren skins Pay2Win porque al final de cuentas las van a nerfear. Si compraste este skin solo por querer usar la mira, déjame decirte que no va a haber ningún tipo de reembolso. Mucha gente se está quejando justamente por esto. Están argumentando que compraron la skin por la mira cuando no debería de ser así, así que no esperen ningún tipo de reembolso ni de cambio por parte de Respawn respecto a este skin. Se los dije en el video pasado y se los vuelvo a repetir en este video porque con este concepto se confirma lo que les había dicho. ¿Puede que a futuro saquen más skins con miras Pay2Win, incluso skins para leyendas Pay2Win? En la temporada 5 sacaron la skin Marvel Goddess Paragrade, la cual era Pay2Win. Hasta donde recuerdo, este skin era inmune en la zona de la cabeza y no recuerdo si era inmune en algunas otras zonas del cuerpo, pero por lo menos como 3 días fue Pay2Win. Recuerdo que esto ya ha pasado con diferentes skins, pero la verdad esta fue la primera con la que sucedió, entonces la que más recuerdo. Y bueno, lo de las miras Pay2Win ya existía desde el inicio de Apex Legends, solo que al parecer las han nerfeado de un tiempo para acá, quién sabe qué estén haciendo, pero ya saben la lección, no compren estas skins porque a futuro las van a nerfear. Honestamente este tipo de cosas son las que hacen que uno deje de confiar en las empresas y esta ocasión al parecer Respawn está cayendo bajo las mismas mañas de Electronic Arts. Mera especulación mía, pero bueno, familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Ya saben que son libres de dejar sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios y bueno, sin nada más que decir, yo me despido, cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.